Ah, yo, año dos mil setenta, por Baimon Serrate, lo llena, yo te sé a mi nombre ya I got flow, y el suelo primero, with my flow, represent por rock entero, oh oh Yo sí que me esmero, don't fuck with me, y por lo mío, yo soy solito y flaco, pero no te equivoques Que tengo los cojones del tamaño de tu cocote, yo te lo he dicho ya, no me sofoques Que mientras más me tiras más dinero pa'l pote, ahora tengo casa nueva pa' parquear las Mercedes Por cierto, más grande que la de ustedes, ey, pa' serte sincero en mi casa, caben las casas de ustedes Yo soy un líder en mi organización, nunca me traigo, me sobra munición Colega no hablé tanta baba, cuando estaba pelado, ya yo gays fumaba Esa que se disecaba, la que a ti el DJ te regalaba, oh Esa que yo compraba, cuando tú y tu corillo me lo mamaba I got flow, y el suelo primero, with my flow, represent por rock entero, oh oh Yo soy que me esmero, don't fuck with me, y por lo mío, man I got flow, y el suelo primero, with my flow, represent por rock entero, oh oh Yo soy que me esmero, don't fuck with me, y por lo mío, man Antes no me bajabas de la guagua a la ama, y ahora tengo zapatos nuevos todos los días de la semana Me encanta el plan que Dios tiene para mí, ¿sí cuál? El mismo que te gusta a ti, ya es quieto papu y no me romque dinero Que si yo fuera un blunt, tú fueras el cenicero Como no pueden conmigo, me pintan de altanero, está bien, yo seguiré viajando el mundo entero Suave, vista que la boca te selle, no me caiga atrás, puede que te estrelle Cuidao que un carro no te atropelle, mejor pegate un tiro, tirate del muelle, yes I got flow, y el suelo primero, with my flow, represent por rock entero, oh oh Yo soy que me esmero, don't fuck with me, y por lo mío, man Mamá siempre me lo decía, que el día que yo hiciera dinero en esto, iba a tener enemigos, oh oh Pero esta canción es dedicada a todos aquellos guerreros, que se levantan todos los días temprano, con su mente solamente en hacer dinero Y eso, yo soy el chavo, yo soy el chavo, es la fucking maravilla papi Y aunque te caiga mal y tú no me conoces, no me juzgues simplemente por juzgarme bajo a boca No que hay DJ Urba y Montenrati, Flow Factory Yo soy el fenómeno, de la música, del reggaeton De este movimiento urbano, que antes se llamaba así Yes, yes No me copié de nadie, cabrón Cabrón, cabrón, cabrón Ya tú sabes, Puerto Rico Esto es pa' la república Yes, free tempo Ok, ok